Abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor. Abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor. No me dejes ir, deja que sienta de tu gracia y de tu amor. No me dejes ir, deja que sienta de tu gracia y de tu gracia y de tu gracia y de tu gracia. Justaàng enséñar, ya que sienta de tu gracia y de tu gracia. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!